Es el Capitán América. Sí, sí. En realidad está medio vaqueta. Lo agarraron a todos casos, parece el escudo. Pero bueno, está cascoteado. Pero bueno, pasa. Con el tema, en realidad, de los estrenos de cine. Esta semana tenemos tres en la ciudad de Mar del Plata. Tres estrenos de cine muy particulares. Una película muy esperada. Y dos películas. Una dentro del género de la animación. Dirigida por Tim Burton. Y otra una comedia que es muy particular. Porque a un par de días de la campaña electoral de los Estados Unidos. Es una campaña justamente, una película que justamente habla sobre una campaña. Una campaña muy especial. Comenzamos a recorrer los estrenos de cine. Arrancamos con Frankie Winnie en 3D. Película de animación de Tim Burton. Que en realidad lo que cuenta la historia de un pibe que pierde al perrito, a su perrito, a su mascota tan querida. Se muere la mascotita. Y... Menos mal que se fue a la veterinaria si no se iba a enojar mucho la veterinaria. ¿Y qué hace el muchacho? Bueno, lo revive a los Frankenstein. Junto a la parte de esto y a la parte del otro y a su especie de perro Frankenstein. Me gusta. Esas cuestiones de Tim Burton muy particulares. Película oscura y demás de animación para chicos. Donde cuando en el pueblo descubren que pasa esto, todos dicen, pará, revive el pajarito, revive la mascotita, el gatito y demás. Y empieza a revivir todo lo que se le cruza. El problema es el que se arma. Se arma un lío bárbaro. Y porque no es normal. No es normal. Así que Frank y Winnie para los chicos, muy recomendada. Y más cuando viene de la mano de Tim Burton. Segundo estreno de la semana, mis amigos. Para conseguir un nene prestado. Para un papa. No sé. Tengo que hablar de la película dirigida por Sam Mendes, el padre de belleza americana, Camino a la perdición, Soldado Anónimo, Son un sueño. Con uno de los mejores actores para este papel de Jace Bond. Estoy hablando de Daniel Craig. Después de John Cornyn. Me parece que Craig se ganó todos los laureles. Y con un Javier Bardem increíble para ser un malo, más que malo, súper malo. Uno de los mejores malos de toda la saga. Muchos hablan de un papel hasta consagratorio para un actor que ya tiene muchos papeles en su haber. Por ejemplo, Beatriz, que realmente es una película muy dura. Pero parece que este malo supera absolutamente todo. Una película que tiene un muy buen argumento donde el conflicto se arma porque M, que es la jefa de Jace Bond, tiene un problema muy particular y parece que la quieren boicotear. Entonces Jace Bond, sale la operación Skyfall, que es borrame todo lo que tenés en el disco rígido y anulame a todos los agentes secretos. Y ahí es donde él tiene que demostrar su lealtad. Película de acción para aquellos fanáticos de Jace Bond, película número 23. Y ya Daniel Craig firmó por dos películas más. Yo, este fin de semana, voy a elegir esta película para ver. Se los aviso. Ahora, voy al último estreno de la semana. Me meto con una película desopilante. Cuando tengo que hablar de Will Ferrell, la verdad para mí es muy difícil porque yo soy fanático de todas las películas de Will Ferrell. Es un humor muy estúpido, pero muy particular. Will Ferrell se junta con Saka Las Fianakis, el mismo de ¿Qué pasó ayer? Han Rock, Han Gover, Rezacón de Las Vegas, bien, como quiera usted llamarle. Y cuenta la historia de un candidato, un tipo que se manda una macana un par de semanas antes de las elecciones. Y un grupo de empresarios ponen mucha plata para crear a un candidato que confronte con este tipo que se mandó una macana tremenda. Bueno, el candidato es justamente Saka Las Fianakis, el que está actuando en ese momento, que en realidad es una especie de snob, una persona muy rara, pero con la plata se puede hacer cualquier cosa. El tema es ¿Qué te piden a cambio en una campaña? Bueno, eso es lo que vas a descubrir en esta película, Loco por los Votos. Hay una escena que es descomunal, que es esa, donde están en una escena familiar y donde el candidato le dice a la familia mire, necesito que me blanqueen todo lo que tengan para decir porque no quiero que la prensa se entere. Bueno, esa conversación es descomunal, he estado riéndome un rato largo. Estos son los tres estrenos de la semana para que lo puedan ver, una comedia, una de acción, para ir así, armados a los dientes, y una para los chicos, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!